Miles de procesos judiciales se están viendo afectados en los diferentes juzgados de toda España por la huelga de letrados de la Administración de Justicia, como en los juzgados de Benalúa en Alicante, a cuyas puertas además se concentran los funcionarios de la Administración de Justicia de la ciudad para denunciar que son los que tienen el complemento autonómico transitorio más bajo de toda España. Los letrados de la Administración de Justicia reprochan el trato de indiferencia que les ha dado el Ministerio del Interior y anuncian que van a seguir con sus protestas y también con sus jornadas de paros. La huelga de letrados de la Administración de Justicia nos está afectando al menos a nivel laboral a los abogados en varios sentidos. Desde que se nos suspendan las declaraciones el mismo día, todos ahí presentes y digan no, se suspende la declaración, a que se suspendan juicios orales y la tramitación de los procedimientos en ese retraso. Los letrados de la Administración de Justicia reprochan al Ministerio del Interior que les traten con soberbia y que no contemplen sus reivindicaciones, tal y como explicó al programa Alicante Directo de 12TV el letrado José Gabriel Marín. La primera condición que puso el Ministerio es que se desconvocase la huelga para empezar a hablar, pero es que nosotros somos un caso muy paradójico, ya está todo hablado porque se firmó un acuerdo y se llegó a un acuerdo en abril del año 22, un acuerdo que no se ha cumplido y nuestra huelga no tiene más sentido que el que se cumpla ese acuerdo, es decir, poca negociación hay de entrada. No obstante, como somos conscientes de que esto está causando una serie de perjuicios y además somos conscientes de que los está sufriendo el ciudadano, ahí está nuestra buena voluntad y nuestra generosidad de intentar negociar y de intentar llegar a un acuerdo. Los juzgados alicantinos están viendo cómo se retrasan juicios y se posponen procedimientos de procesos judiciales que se están viendo afectados por los parones, como la repetición del juicio del caso Sala, para el que se ha aplazado la composición del Tribunal del Jurado por el parón de los funcionarios judiciales y que prevé juzgar de nuevo a Miguel López en el mes de mayo, el único acusado del asesinato de María del Carmen Martínez en 2016.